¡Ejepa! ¡Quiébrala, quiébrala! ¡Wepa, hey! ¡Ah! Ellos son los chupetones Adiós, ingrata, ya ni daste junto al mar Me abandonaste porque no pude volar Ha sido mucho lo que extraño tu calor Si tú no sufres tanto, pues yo soy todo un llanto Triste mi dolor ¡Se va, se va! Mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y su sonrisa en mí por siempre existirá ¡Se va, se va! A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar ¡Québrala, quiébrala! ¡Dale play, Jorge Tosque! Adiós, ingrata, ya ni daste junto al mar Me abandonaste porque no pude volar Ha sido mucho lo que extraño tu calor Si tú no sufres tanto, pues yo soy todo un llanto Triste mi dolor ¡Se va, se va! Mi gaviotita ya no volverá Y sus caricias y su sonrisa en mí por siempre existirá ¡Se va, se va! Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar ¡Québrala, québrala! Los chupetones Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Jamás han de acabar Se va, se va A cuidar su nido junto al mar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Y mi cariño y el de mi gaviota Jamás han de acabar Cama Sentia Camar